Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainerd Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Con esto en mente, ahora vamos a ir a Lucas capítulo 16. Ahora déjame te digo algo porque me encanta esto. Me gusta ver la escritura para poder entender de una mejor forma, primero desde un panorama amplio. Primero es como quisiera ver un bosquejo de lo que está sucediendo. Al final, al final de la historia, tú tienes que tener en tu mente cómo es que se va organizando los eventos para que yo pueda ir entendiendo esos eventos y pueda ir poniendo esos eventos en orden de tal manera que vaya entendiendo el plan de Dios. A ver, ¿cuál es el primer? Después de que Jesucristo vino, murió, resucitó, ¿qué es el siguiente periodo que tenemos? La iglesia. Repite conmigo, la iglesia. La iglesia. Una vez que la iglesia sea quitada de aquí, una vez que la iglesia sea arrebatada, ¿qué vendrá? Según la escatología bíblica, según los últimos tiempos, ¿qué sigue a la iglesia? La tribulación, la tribulación. Repite conmigo, tribulación, tribulación, siete años de tribulación. Una vez que viene la tribulación, ¿cuál es el siguiente evento que viene a continuación? ¿Cuál? La segunda venida que significa el milenio. Gracias. 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 ¿Cuándo sabes que es verano? Cuando hay calor. ¿Cuándo sabes que es otoño? Cuando caen las hojas. ¿Cuándo sabes que es primavera? Cuando, o sea, Jesucristo dijo, ustedes deben, ustedes saben cuando es otoño, primavera, verano, ustedes saben esas fechas, pero ustedes no son capaces de entender el cronos de Dios, el tiempo de Dios. Entonces, no deberíamos nosotros afanarnos por los tiempos, deberíamos afanarnos por las épocas para saber qué época estamos viviendo, ¿verdad? ¿Qué época estamos viviendo? Por eso es que nosotros tenemos que tener bien claro. Entonces, hay esos eventos que vemos desde arriba, desde el helicóptero vemos cuatro eventos, la iglesia, la tribulación, el milenio y el juicio. Ahora, si bajamos un poco más ya a los árboles, si ya bajamos a la tierra, vamos a encontrarnos que hay tres cosas que también suceden para todos, en todas partes del mundo. ¿Qué son esas tres cosas que son comunes para todos? Primero, la muerte. Todos van a morir, vamos a morir, algún día vas a morir. Primero, la muerte. Segundo, la resurrección. Ahora, ¿sabes? Algunos aquí difieren. Algunos creen que no va a haber resurrección. Algunos piensan que una vez muerto, muerto está. Como dice el dicho, ¿no? Perro muerto, se acabó la rabia. Ya estás muerto, no pasa nada. Eso es lo que muchos dicen y hablan de que en la Biblia hay una enseñanza que ellos dicen la aniquilación total. Que todo se acaba cuando te mueres. ¿Será eso verdad? Bueno. Entonces está la muerte y la resurrección. Pero ¿sabes? La Biblia nos dice qué va a pasar en medio de la muerte y la resurrección. La Biblia nos dice, otra vez, quiero volver a decir esta frase que dijo Pablo a Timoteo. Echa mano de la vida eterna. Echa mano de lo que Dios te ha revelado. Entonces, en esta mañana yo quiero a ver si Dios nos permite entender lo que nos va a pasar a nosotros y a los impíos después que muramos. ¿Qué va a pasar? Ok, vamos a Lucas capítulo 16. Quiero que abras tu Biblia, quiero que estés conmigo con la Biblia porque quiero mostrarte en tu Biblia lo que Jesucristo nos ha revelado. Me encanta esto que yo no puedo, no tengo que inventarme nada, todo está en la Biblia. Por eso es que quiero que tú también vengas a la Biblia y conozcas lo que Dios te ha revelado. Dice en Lucas capítulo 16, versículos 19 en adelante. Déjame te pongo en contexto porque Jesucristo está hablando en parábolas y Lucas está enseñándonos algunas parábolas. Recuerda que una parábola es de una enseñanza espiritual. O mejor dicho, una parábola tiene una enseñanza espiritual, una enseñanza espiritual. Y Jesucristo viene hablando por parábolas y la parábola de capítulo 16 es la parábola del mayordomo infiel que tiene que ver con el dinero. Y tiene que ver con el dinero respecto a cómo administra el mayordomo el dinero. Entonces Jesucristo está hablando del dinero. En versículo 10 el tema de Jesucristo dice el que es fiel en lo muy poco de dinero también es más fiel. Y el que es muy, y el que lo es muy poco, me trabé, me trabé. El que es fiel en lo muy poco también en lo que es fiel. Y el que no en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Está hablando del dinero. Si eres fiel en lo poco que tienes vas a poder ser fiel en lo más que Dios te da. Ese es el concepto. Pero después va a hablar Jesucristo acerca del reino de Dios. El versículo 16 y después va a hablar del divorcio en el versículo 18. Y aquí ingresa con esta historia. Escucha la historia. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros lamían, venían y lamían las llagas. Verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Nota aquí esta palabra, el seno de Abraham. Aquí está el clímax de esta historia. ¿Qué está pasando en esta historia? Que el rico muere, Lázaro muere. El Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Dice, y murió también el rico y fue sepultado. Ahora la pregunta es, ¿a dónde fue el rico? ¿Dónde fue sepultado el rico? Fíjate el versículo 23. Perdón, el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿A dónde fue el rico? Al Hades. Al Hades. Ahora, nota que es interesante en la Biblia. Vos vas a ver que Dios tiene una revelación progresiva. Progresiva porque Él te va a ir enseñando cosas de a poco, de a poco, de a poco, de a poco. Porque en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando una persona moría, cuando una persona moría, pasaban tres cosas. Quiero que vengas conmigo a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Mira lo que sucedió cuando murió David. Y nos dice Lucas, el escritor del libro, el versículo 36. Hechos 13, 36, dice así. Porque a la verdad David, habiendo servido en su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido a sus padres y vio corrupción. Mira, nota que hay tres cosas que dice que pasó en el Antiguo Testamento con los muertos. Primer cosa, dice, 36, dice, durmió. O sea, que cuando en la Biblia se habla de muerte, también se habla de dormir, dormir. Primer cosa. Segunda cosa, dice, durmió y fue reunido con sus padres. La idea de ser reunido con sus padres es reunirse con su pueblo. Con su pueblo, vamos a ver que Abraham, tuvo Isaac, Isaac, Jacob, Jacob, sus hijos. Y cada vez que alguien moría, dice, cuando Isaac murió, dice que fue reunido con sus padres. ¿Cuáles padres? Abraham. Cuando los hijos de Isaac murieron, dice, fueron reunidos con sus padres. ¿Cuáles padres? Isaac, o sea, parece la idea en el Antiguo Testamento que la gente, cuando moría, dormía y era reunido a sus padres. Ese es el concepto del Antiguo Testamento. La gente moría, dormía, se reunía con sus padres y dice que veían qué? Corrupción. ¿Qué significa esto que veían corrupción? ¿Qué significa? Se podrían, se deshacían. Fíjate que eso ya estaba en el Antiguo Testamento, en Génesis, cuando Dios creó al hombre, le dijo, le dijo, primero, si tú desobedeces lo que yo te digo, de cierto, morirás. Y entonces ya ahí comenzamos a ver parte del problema que iba a pasar, la consecuencia del problema del pecado, muerte. Pero en el mismo concepto del principio, Dios le dijo a Adán y Eva, del polvo eres y al polvo volverás. Así que en el Antiguo Testamento ya tenemos estos conceptos, que qué va a pasar con el que muere, va a dormir, va a reunirse con sus padres y va a haber corrupción, va a volver al polvo. Va a volver al polvo. Así que estos conceptos del Antiguo Testamento, uno dice, wow, cuando llegamos a Lucas, capítulo 16, nos encontramos con otra verdad, con otro elemento. Acuérdate, otra vez, echa mano a la vida eterna, echa mano a la verdad, echa mano a la revelación. Que cuando una persona muere, dice que el Lázaro fue a dónde, al seno de Abraham. Así que ahora tenemos más luz en la revelación, no solamente que dormían, iban al seno de su familia y se corrompía su cuerpo, se putrificaba su cuerpo, su cuerpo se hacía apolo. Pero ahora dice en Lucas, Jesucristo nos enseña que cuando alguien muere, hay dos lugares. O vas al Seol, perdón, 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 al Hades, ahí dice al Hades, ahí dice al Hades, o vas al seno de Abraham. Ahora, es interesante, ¿por qué decimos nosotros que el Seol es el mismo lugar que el Hades? ¿Por qué decimos eso? Porque mira, en el Salmo 16, quiero que vengas conmigo al Salmo 16, Si alguien me ayuda rapidito y me ayuda a buscar, Salmo 16, 10, Salmo 16, 10, mira lo que dice la escritura, dice, Oh Jehová, perdón, 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 salmo, perfecto, nota que palabra usa en el Antiguo Testamento, Es la palabra Seol, porque no dejarás a tu Santo, hablando de David, que ese era un Salmo profético para Jesucristo, Pero dice David, no dejarás mi alma en el Seol, quiero que notes ahí esa palabra Seol, ok, Seol, Porque ahora vamos a Hechos capítulo, capítulo 2, Hechos capítulo 2, Algunos de pronto van a pensar, bueno, ¿y por qué estamos estudiando esto? ¿Sabes por qué estamos estudiando esto? Porque esto es importante para no confundirnos, Para poder saber lo que dice la escritura Y saber dónde están estas personas sin Cristo Entonces mira, en Hechos capítulo 2, versículo 27 ¿Alguien lo lea? Ok, te das cuenta que en el Antiguo Testamento Usa la palabra Seol y en el Nuevo Testamento Usa la palabra Hades, así que es el mismo lugar Seol en el Antiguo Testamento Y Hades en el Nuevo Testamento es el mismo El uno es en hebreo y el otro es en griego Ok, pero Si, si me siguieron Seol y Hades, el mismo lugar Ok, pero dice En Lucas 16, Jesucristo Hablando de esta historia Del rico y Lázaro ¿Qué otro lugar había en ese lugar? Había otro lugar El seno De Abraham El seno De Abraham Así que mira En la historia de Dios Los muertos Sin Cristo Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis ¿Dónde están? En el Hades En el seno De Abraham Perdón, en el Hades En el Antiguo Testamento Seol Y en el Nuevo Testamento O sea que una persona Cuando muere Sin Cristo ¿A dónde va? Al Hades O al Seol Dependiendo ¿Qué palabra usas? Ahora la pregunta es La pregunta es ¿Qué es este Hades? ¿Qué es este Seol? ¿Qué es este Seol? Es un lugar Pero es interesante Otra vez volvemos A la Escritura Para que la Escritura Nos diga ¿Qué es ese lugar? Porque algunos Mira, piensan Que dicen Ah no, yo cuando muera Yo me voy al infierno Y ahí voy a estar Con mis amigos Tomándome unas cervezas Con mujeres Escuchando música Y divirtiéndome Error Has abrazado Una mentira No dice eso La Escritura La Escritura Describe El Infierno Perdón El Hades O el Seol De esta manera Marcos Capítulo 9 Mira como lo describe Marcos Marcos capítulo 9 Menciona Es interesante Tres veces Tres veces Ahora Cuando alguien Repite Tres veces ¿Qué está tratando De decir? Es importante Cuando tú le dices A tu hijo Mete la bicicleta Mete la bicicleta Mete la bicicleta Ojalá que Tu hijo Este entendiendo ¿Qué es el mensaje? ¿Qué es el mensaje? Porque de lo contrario Va a haber un Castigo Mira lo que dice Marcos capítulo 9 Verso 42 Dice Cualquiera que haga Tropezar a uno De estos pequeños Pequeñitos Que creen en mi nombre Mejor les fuere Que si se ataran Si atase Una piedra de molino En el cuello Y se arrojase Al mar Si tu mano Te fuere Ocasión de caer Córtale Porque Te es mejor Entrar en la vida Manco Que teniendo Dos manos E ir Al infierno Al lago Al fuego Que no puede ser Apagado Nota Nota este lugar El Hades Es Un lugar De fuego Que no puede ser Apagado Repite conmigo Fuego que no puede ser Apagado Este es el Hades Ahí están Los que fueron Los que murieron Sin Cristo En el Hades O en el Seol Fuego que no puede ser Apagado Pero que más dice Ahí mira Dice Fuego que no puede ser Apagado Donde el gusano De ellos No muere Y el fuego Nunca se apaga O sea que En el Hades Y en el Seol Está Hay fuego Que no se apaga Y hay un gusano Que no muere Así que no es un lugar Bonito Para ir A disfrutar Es un lugar Fuego Gusano Y dice Tres veces Porque fíjate En el versículo 45 Dice Si tu pie Te fuera ocasión De caer Corta Lo mejor Que entres A la vida Cojo Que teniendo Dos pies Ser echado Otra vez En el infierno Al lago Que puede ser Apagado Teniendo Ya El 46 Donde el gusano De ellos No muere Y el fuego Nunca se Se apaga Segunda vez Versículo 47 Si tu ojo Te fuera ocasión De caer Sácatelo O sácalo Mejor te es Entrar En el reino De Dios Con un ojo Que teniendo Los dos ojos Y ser Echado Al infierno Donde El gusano De ellos No muere Y el fuego Nunca Se apaga Tres veces Tres veces Es algo importante Que Jesucristo Está tratando De prevenir A la gente Hay un lugar Se llama Ahora La traducción Aquí lo pone Infierno Pero en muchas Otras traducciones Vos vas a ver Que esta palabra Infierno Es Seol O Hades Seol O Hades Pero lo Tradujeron Infierno Ahora vamos a ver Porque Vale Vale la traducción Infierno Ok Entonces Este lugar Donde va La gente Sin Cristo Que es El lugar Un lugar El Hades O el Seol Pero es un lugar De fuego De tormento De El fuego No se apaga Y el gusano No No muere Ahora Apocalipsis Nos va a dar Otra Acuérdate Estamos viendo La revelación De Dios En Génesis Le dijo Dios Ciertamente morirás Volverás a la tierra Y ahora Jesucristo Está enseñándonos Que hay un lugar Donde van a ir Los que no conocen A Jesucristo Que se llama Hades Seol Donde hay fuego Y donde hay Gusano Que no muere Ahora Algunos dicen Ah pero eso No sé si Eso es verdad Bueno Esta es la palabra De Dios Inspirada Por Dios Y es veraz Y es auténtica Suficiente Y no falla Yo creo eso Vamos a Apocalipsis Capítulo 9 Porque Otra vez Ya al final Vamos a tener Un poco más de Luz Jesucristo Quiere darte luz Que va a pasar Con esta gente Mira En Apocalipsis Capítulo 9 Dice El quinto ángel Tocó la trompeta Y vi una estrella Que cayó del cielo A la tierra Y se le dio Las llaves Del pozo Del abismo Y abrió El pozo Del abismo Y subió Y subió Humo del pozo Si subió Humo del pozo ¿Qué había dentro Del pozo? No hay mucho Que pensar Si sube fuego Humo Del abismo Es porque Había fuego Adentro de ese pozo Como humo De gran horno Y se oscureció El sol Y el aire Por el humo Del Del pozo Por el humo Del pozo Y del humo Salieron langostas Sobre la tierra Y se les dio poder Como tiene poder Los escorpiones De la tierra Así que Van a ver Ese gusano Que dice Que no muere Posiblemente Son estos escorpiones Que van a estar ahí Y que van a morder Y que esa mordedura Va a ser Dolorosa Ok Entonces Toda la escritura Necesito Mirar Para entender Lo que Dios Me está tratando De enseñar Hay un lugar Llamado Hades o Seol Donde él no quiere Que vayas Porque es un lugar De tormento Dolor De fuego De gusano Es un lugar feo Es interesante Que cuando uno Termina de leer Este El capítulo Ok Entonces El Seol Y el Hades Ahora vamos A un texto más Quiero que notes En Isaías Capítulo 66 Es parte de la escritura De la revelación De Dios Es otro texto Del antiguo testamento Que va a confirmar Todo esto Del nuevo testamento O sea Que la escritura No se contradice La escritura Se complementa O sea Que todo lo que En el antiguo testamento Fue una semilla En el nuevo testamento Es el cumplimiento El fruto Y que es lo que Dice Isaías Fíjate Isaías 66 Versículo 24 Dice Y saldrán Y verán Los cadáveres De los hombres Que se rebelaron Contra mí Porque su gusano Nunca morirá Ni su fuego Se apagará Te das cuenta Como es la revelación De Dios Del antiguo testamento Se conecta Con el nuevo testamento Y entonces Hay una claridad Hay algo bien Bien importante Que Jesucristo Quiere que entendamos Nosotros ahora No puedes Decir No entiendo En el antiguo testamento Te dije En el nuevo testamento Te expliqué ¿Cómo que no entiendes? Si vas a ir a ese lugar Es porque tú quisiste Ir a ese lugar No porque Porque ese lugar Es preparado Para aquellos Que deciden ahora Irse a ese lugar Primero Ok Ahora Estamos hablando De estos lugares De adentro Del sepulcro De abajo Del abismo Sabes que Segunda de Pedro Capítulo 2 Quiero que vengas Conmigo Habla de otro lugar Segunda de Pedro Capítulo 2 Porque quiero Quiero que tú Tengas todos los elementos Toda la revelación De parte de Dios Para que tú puedas Entonces tener Un panorama Bien claro De esto En el capítulo 2 Segunda de Pedro Capítulo 2 Versículo 4 Dice Porque si Dios No perdonó A los ángeles Que pecaron Sino que Arrojándoles Al infierno Hay otra vez La palabra infierno Dice Los entregó A prisiones De oscuridad Para ser reservados Para ser reservados Al juicio Ahora Fíjate que Pedro aquí Aquí nos menciona Otro lugar Ya no es El Hades O el Seol Sino que menciona Un lugar llamado Prisiones De oscuridad Donde están Quién Según Según Pedro Los ángeles Que Pecaron Quienes son Estos ángeles Que pecaron No es No son Los ángeles Que fueron echados Del cielo Porque los ángeles Que fueron echados Del cielo Están en las atmósferas Celestiales Los que fueron Puestos en prisiones De oscuridad Fueron los que pecaron Con las Hijas De los hombres En Génesis 6 Dice Génesis 6 Que los ángeles Vinieron Y se Juntaron Con las hijas De los hombres Y tuvieron hijos Y de ahí Nacen los Nefilín Que son los gigantes Ese es otro Relato de Génesis 6 Los Nefilín Habla de La unión De ángeles De demonios Que se juntaron Con las mujeres De los hombres Y tuvieron hijos Y esos que No guardaron La dignidad De ángeles Dios Los puso En prisiones De oscuridad ¿Cómo se llama Este lugar? En griego Esta palabra Te digo Para que te lo memorices Para que lo tengas Ahí en tus notas Se llama El tártaro O sea que Hay otro lugar Además del Hades Que son para los hombres Está el tártaro Que es para los ángeles Que no guardaron Su dignidad ¿Ok? ¿Estás conmigo? Ok Ahora ¿Qué pasó Con Lázaro? ¿Qué pasó con Lázaro? ¿Dónde fue Lázaro? Vamos otra vez A Lucas 16 Regresemos a Lucas 16 Porque entonces Hemos visto Los hombres Impíos ¿Dónde van? Mueren Y van A un lugar De tormento Digámoslo así De tormento Pero Lázaro Dice que fue Al Seno De Abraham Ahora ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Es interesante Que En el Antiguo Testamento Todos los que Creyeron en Dios Por ejemplo Abraham Moisés David Todos los que Creyeron en Dios Todos los que Creían Que a través De un sacrificio Ellos ponían Su fe En lo que El sacrificio Perfecto Que iba a ser Jesucristo Para ellos Ellos apuntaban A ese sacrificio Entonces Cuando ellos Llevaban un cordero Para ser sacrificados Ellos estaban Mirando a Jesús Desde detrás De la cruz Creyendo Y poniendo Su fe En ese cordero Esos que Morían Creyendo En Jesucristo Al hacer Su sacrificio A través De un animal Esos Iban Al seno De Abraham Esos Iban Al seno De Abraham Y es interesante Porque En Efesios Capítulo 4 Dice que Cuando Jesucristo Murió Y él Antes de subir Al cielo Dice que Él descendió A las partes Más profundas Para Llevar Cautiva La cautividad O sea Que todos Los santos Del antiguo Testamento Cuando Jesucristo Resucita Ellos son Resucitados Y son llevados Al cielo Ya no Ya no No hay nadie En el seno De Abraham Todos los que Estaban en el seno De Abraham Donde están ahora En el cielo Con Dios Ahora Este lugar Llamado El cielo En el Nuevo Testamento Se pone más claro Se pone más claro Mira Cuando El El ladrón Que estaba al lado De Jesús Aceptó Reconoció A Jesucristo Como el Mesías Que le dijo Jesús al ladrón Hoy estarás En el Paraíso Así que Fíjate Ahora hay otro Lugar Para los hijos De Dios Ya no vamos Al seno De Abraham Ahora Un hijo De Dios Que acepta a Cristo Y muere ¿A dónde va? Al paraíso Ahora ven conmigo A 1 Corintios Capítulo 12 Esto se pone bueno Perdón 2 Corintios Capítulo 12 Según Si en el cuerpo No lo sé Si fuera del cuerpo Si fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Fue arrebatado Hasta el ¿Qué dice? Tercer cielo Está hablando De la experiencia De Pablo Pablo cuando Él recibió La Recibió La revelación De Dios Él dice No sé si estaba En el cuerpo Fuera del cuerpo Pero fui Arrebatado Al tercer cielo Ahora ¿Qué es este Tercer cielo? Fíjate Como Pablo Lo conecta Lo une Dice Versículo 3 Y conozco A tal hombre Sin el cuerpo Fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Que fue Arrebatado Al Al paraíso Así que Pablo fue llevado Al tercer cielo Y ese tercer cielo ¿Cómo se llama? Paraíso ¿A dónde le dijo Que el ladrón Iba a estar Con Jesucristo Cuando él muera? Al paraíso Así que Ahora Todo aquel Que acepta A Cristo Como su salvador Personal Y muere ¿A dónde va? Al paraíso Ya no vas a ir Ni al seno De Abraham Para nosotros No está reservado El Hades Y el Seor Está reservado El paraíso Pero acuérdate Que este lugar Es un lugar Intermedio Es un lugar Un lugar Digamos De espera Porque enseguida Va a venir La resurrección Va a venir La resurrección Entonces Está la muerte La resurrección Pero en la mitad De la muerte Y la resurrección Hay un lugar Donde vamos a estar Aquí es donde Por ejemplo La iglesia católica Ha hecho Una exégesis Errónea Aquí es donde La iglesia católica Trata de torcer La escritura Diciendo Que este lugar Intermedio ¿Cómo se llama Para ellos? El purgatorio Y entonces Para ellos ¿Qué es el purgatorio? Es el lugar Donde están los muertos Purgando sus pecados Y que los vivos Pueden sacar A los muertos Del purgatorio ¿Eso es correcto? Entonces la iglesia católica Aquí tuerce La escritura Engaña a la gente Porque En la época Donde ellos Como iglesia Elaboraron Esta doctrina Fue en la edad medieval Donde nadie Conocía la escritura Donde nadie sabía Leer ni escribir Donde nadie Conocía estas verdades ¿Y por qué inventaron Los curas Esta 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 doctrina De El purgatorio Por Ganancias Por tratar De engañar A la gente Y decirle Si tú traes Tu Tu dinero Mientras más Des A la iglesia Más rápido Va a salir El muerto Del purgatorio Cosa que no es Bíblico Así que Pablo menciona Que el tercer cielo Es el paraíso Así que ahora Un creyente Cuando muere Va a ir al paraíso Hasta la resurrección Hasta la resurrección Así que Entonces Es bien claro Que en la Biblia Enseña que hay Personas que están En el abismo Abajo Esperando un juicio Y hay otros Que están arriba Con Jesucristo Esperando un Juicio Y de eso Vamos a ver La próxima semana Pero yo quiero Terminar Con filipenses Filipenses Entonces tú ya sabes Donde están Las personas Que no han aceptado A Cristo Que no es un lugar Bonito Es un lugar De tormenta Es un lugar De fuego Es un lugar De gusano Que nunca muere Es un lugar De fuego Y azufre Es un lugar Donde no te Donde no te animo Donde no te Ni desearía Que nadie Este en ese lugar Pero fíjate En filipenses Capítulo 1 Versículo 19 Estás conmigo Mira como Pablo Ahora A nosotros En estos días Para nosotros En estos tiempos Nos dice esto Porque sé Que vuestra oración Y la suministración Del Espíritu De Jesucristo Esto resultará En mi liberación Conforme a mi anhelo Y esperanza Que en nada Seré avergonzado Antes bien Con toda confianza Como siempre Ahora también Será magnificado Cristo en mi cuerpo O por vida O por muerte Ahora miren Como Pablo Nos va a ayudar Como nosotros Debemos tener Una cosmovisión De la vida Y de la muerte Versículo 21 Porque para mi El vivir Es Cristo Y el morir Es ganancia Porque Pablo Dices que el morir Es ganancia Porque cuando el cristiano Muere Donde va Al paraíso A estar con Cristo Mira lo que sigue Pablo diciendo Ahí en versículo 22 Más si el vivir En la carne Resulta para mi En beneficio De la obra No sé entonces Que escoger Porque en ambas cosas Estoy puesto en estrecho Teniendo el deseo De partir Y estar ¿Con quién? Con Cristo ¿Qué dice? Lo cual Es muchísimo Mejor Que increíble Como Pablo Nos ayuda A ver A tener Una cosmovisión De la vida Que Para él Lo más importante Lo más valioso Lo mejor Es estar Con Cristo Entonces mira Cuando nosotros Vivimos En medio De situaciones Ahora nosotros Aquí Gracias a Dios Todavía no tenemos Guerras Hambrunas Terremotos Tsunamis Todavía no Todavía no Pero qué tal Cuando vengan ¿Vos crees Que estas verdades Por ejemplo A esa gente Que está sufriendo En Israel Que está sufriendo En Ucrania Que está sufriendo En Turquía Que está sufriendo En Europa Todas esas catástrofes Estas verdades No les vendría Bien saber Que en esta vida No es Donde nosotros Estamos Esperando Disfrutar Un bienestar En esta vida No es el lugar Para nosotros Como cristianos Porque hay un lugar Muchísimo Mejor Y a veces Nosotros Estamos Quejándonos De esta vida Hermano Hay algo Mejor La Nueva Jerusalén Las calles De oro El mar De cristal Donde vas Estar Con Cristo Es muchísimo Mejor ¿Qué más Pablo dice Respecto a la vida? Versículo Versículo 24 Dice Perdón Estamos en el versículo 22 22 Más Para mí Más El vivir En la carne Resulta para mí En beneficio De la obra No sé Qué escoger Porque en ambas cosas Estoy puesto en estrecho Teniendo el deseo De partir Y estar con Cristo Lo cual Es muchísimo Mejor Pero quedarme En la carne Es más Necesario Por causa De Vosotros Mientras estamos Aquí Ahora en la carne Por causa Del reino De Dios Por causa De los hermanos Tenemos que estar Aquí cumpliendo Nuestra tarea Cumpliendo La misión Que Jesucristo Nos mandó Hacer Disípulos Llevar el evangelio A aquellos Que no conocen Darles la oportunidad Para que ellos También puedan Venir A este lugar Llamado Paraíso Quiero Leer un texto Más En Segunda Corintios Capítulo 5 Hablando De Esta Cosmovisión Esta visión De la vida Que Pablo Nos enseña Que es Muchísimo Mejor Estar Con Cristo Es muchísimo Mejor Desear Estar Allá Con Él Y disfrutar De Él Mira en Segunda Corintios Capítulo 5 Dice En el Versículo 5 Más El que nos Hizo Para esto Mismo Nos hizo Quien nos Ha dado Las Zarras Del Espíritu Así Así que Vivamos Así que Confiados Siempre Y sabiendo Que entre Tanto Que estamos En el Cuerpo Ausentes Del Señor Mientras Estamos Ahora aquí Presentes Estamos Ausentes De Él Pero que Sigue ahí Por fe Porque por fe Andamos No por vista Porque Pero confiamos Y más Quisiéramos Estar Ausentes Del cuerpo Presentes Al Señor Que Que fabuloso Pensamiento Hermanos Que 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 tremenda Verdad Que Dios Nos deja Hermanos Si alguien Si alguien Sufre por el Evangelio Si alguien Es muerto Por el Evangelio Si alguien Es martirizado Por el Evangelio Hermano Acuérdate El primer Mártir De la Iglesia Esteban Él no Tuvo Problema De ser Apedreado Él no Tuvo Problema De perdonarles A los Que le Apedrearon Él no Tuvo Problema Para Luchar Pelear Por lo Que le Estaban Haciendo Porque Él Sabía Que Ausente Del Cuerpo Presente Al Señor Me acuerdo Esa Película Del Gladiador Donde Los Romanos Cuando El Emperador Llevaba La Gente Al Circo Romano Para Que Los Leones Mataran A Los Cristianos Que Hacía El Está La Gente Para Ser Muerta ¿Sabes Lo Que Hacía El Emperador Para Que Suelten Los Leones Hacía El Emperador De Esta Manera Significaba La Muerte Significaba Muerte Pero Cuando El Emperador Hacía Esto ¿Sabes Qué? Jesucristo En El Cielo Hacía Esto Benditos De Mi Padre Venid Venid A mí Benditos De Mi Padre Qué Precioso Hermanos Poder Ahora Vivir Con Estas Verdades Qué Precioso Ahora ¿Por qué? Déjame Te digo Dos Cosas Que Quisiera Poner En Tu Corazón ¿Por qué Estas Verdades? Mira Porque Es la Verdad Que Te Hará Libre Es Que Si No Conocemos La Verdad La Mentira Estará En Nuestra Mente Y La Mentira No Nos Permitirá Vivir Ni Disfrutar Lo Que Dios Dios Y Esta Es La Verdad Que El Impío Se irá Al Infierno Se irá Al Seol Y Ahí Sufrirá Pero El Hijo De Dios Irá Al Paraíso A La Presencia De Dios Hermanos Echa Mano A la Vida Eterna Echa Mano A La Verdad Primero Escucha Primero Te Que Importa Si Me Muero Muchísimo Mejor Dejo De Sufrir Muchísimo Mejor Que Estar Lamentándome Que Estar Reprochando Lo Si Muero Muchísimo Mejor Ah Pero La Segunda Cosa Hermanos Que Ojalá Ojalá Que Dios Y El Espíritu Santo Nos Ayude Es Que Mira Cuando Yo Conozco La Verdad Cuando Yo Vivo La Verdad ¿Sabes Que Me Vuelvo Un Adorador Genuino ¿Sabes Por qué No Hay Adoradores Ahora En Las Iglesias Es Porque No Conocen La Verdad De Todo Lo Que Tenemos En Cristo Lo Que Dios Ha Hecho Por Nosotros Entonces No Podemos Adorarle Si No Le Conocemos Pero Cuando Le Conocemos Entonces Le Adoramos Amén Hermanos Así Que En Esta Mañana La Historia De Dios La Historia De Dios Para Los Hijos De Dios Termina En La Gran Jerusalén En La Jerusalén Celestial Para Israel Termina En El Milenio Pero Para El Impío Termina En El Infierno Cuidado Donde Estás Yendo Espero Que Podamos Vernos En Casa Amén